hola acuario soy maya luna y esta es tu lectura del 21 al 27 de marzo veamos acuario que tiene que decir el tarot para ti comienzo con esta primera parte de la lectura viendo aspectos generales cómo está tu energía cuál va a ser el tema o el acontecimiento que tomará tu atención y luego comenzamos a ver escenarios más específicos como el dinero el trabajo y por supuesto acuario también hablaremos del amor comienzo entonces este signo de aire y veo acuario fíjate aquí la carta de la justicia te está invitando y sobre todo la carta del 3 de espadas te está invitando a que seas muy a ver no sé si desconfiado pero que no te confíes que estés como muy atento con todo lo que tiene que ver con trámites compra y venta firmas documentos no es un momento en el que tú puedes decir ahí voy a firmar aquí no 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 usted tiene que estar pendiente de todo sobre todo algo como con un cheque común con un asunto legal e incluso si estás como en medio de un litigio estás como en un medio de no sé de una demanda algo allí veo que alguien puede estar usando como jugando sucio como usando argumentos quizás sin sin una buena base alejados de la realidad para ir contra ti la carta de la sota de oros te dice que la mejor arma para ti acuario va a ser como leer muy bien lo que tienes que revisar veo que no sé es como que te quisieran traicionar como que quisieran hay muchas energías como de estafa como de pérdida pero sobre todo esa sensación de incredulidad como que wow increíble que estés diciendo esto increíble por eso te digo veo que alguien alejado de la realidad y apoyándose en una mentira en un invento en algo que no es real va a tratar como de perjudicarte y esto tiene que ver como con un contrato un documento no es un momento de confiar no es un momento de dejar al bar con palabras un acuerdo es un momento de revisar muy bien cualquier cosa e incluso una transacción bancaria es un momento en el que tú tienes que revisar muy bien esos numeritos que ese dinero se está yendo para donde tú quieres que se vaya pero vamos a comenzar acuario a ver qué tiene que decir el tarot para ti esto va a ser como que el tema o una digamos que una recomendación importante que te está haciendo el tarot pero vamos a comenzar a ver ahora en cada una de tus áreas que tiene para ti voy primero con el tema del dinero y el trabajo antes de enfocarme en el asunto amoroso a ver acuario dinero y trabajo mira te veo muy bien en la parte laboral en la parte económica así como mira hay esas energías de alguien que bueno que quiere hacerte daño veo que sencillamente acuario vienen cosas maravillosas para ti y nada ni nadie te puede quitar lo que a ti te pertenece veo que si tú eres muy constante si estás allí como te enfocas y voy a firmar algo voy a ver qué voy a firmar eso es lo único que tú tienes que hacer de hecho veo que incluso para aquellos que bueno tú consideras pero esto ya se dio esto acaba de suceder y no y lo firmé y perdí veo que de alguna manera ahora la vida te va a recompensar por algo que perdiste en el pasado la carta del mundo me habla de veo veo dinero veo como mejores beneficios pero no dinero que cae como del cielo veo que hay como a ver como un esto parece mucho un ascenso acuario para ti porque veo oportunidades no sé si ingresos adicionales como que aumentarán ventas si trabajas de forma independiente comienzan a salirte como nuevos contratos comienzan a salirte nuevas oportunidades y te veo también en un escenario como de auge de que vas a poder comprar de que bajan mucho baja mucho la atención en cuanto a la economía y sobre todo esa sensación de austeridad comienza a bajar a partir de un cambio en tu área laboral de hecho hay como mucho movimiento en tu área de trabajo no sé si de remodelación pero veo como un cambio de oficina veo que personas salen personas entran y hay como sobre todo quienes trabajan en instituciones donde bueno hay figuras como directores gerentes managers veo que donde está bien estructurada está 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 este esquema organizacional hay como un movimiento y veo que estás involucrado allí pero te veo para bien hay personas que no hay personas como que salen como que comienzan a hacer como una revisión una reestructuración y tú quedas muy bien parado en esta energía acuario esto sobre todo para quienes trabajan de forma dependiente pero también veo como una buena energía como de comienzan a llamarte más comienzan a tomarte más en cuenta aumentan las ventas es decir en esta parte te veo súper bien hay una mujer me parece que puede ser como una jefa o una amiga en tu parte laboral alguien en la parte económica es como que te va a abrir los caminos como que esta mujer te trae suerte te recomienda habla muy bien de ti te ayuda te ayuda con documentos te ayuda con muchas cosas eso sí es un momento acuario en el que te lo repito no puedes todas las oportunidades que vengan veo que hay mucho de eso positivo pero también vi una energía ya adelante al principio de la lectura así que no es un momento no no sé cómo decirte que puedas identificar pues quién es esa persona que tiene como intenciones de aprovecharse de ti pero si la carta de la sota de oros me dice cómo evitarlo lee muy bien lo que tengas que revisar por mira así ese proyecto esa propuesta parezca lo mejor del mundo ok perfecto déjame revisar el documento todo bien perfecto usted firmó pero no lo hagas como de buenas a primera porque todo suena bonito porque recuerda que están están en estas energías allí que si eso no sucede perfecto pero tú vas a estar atento por si a las moscas como dicen por allí ok acuario ahora vamos a hablar del amor ya hablamos de dinero hablamos de trabajo ahora hablemos de temas relacionados con el corazón ok acuario esto sobre todo para las personas que tienen pareja que ya tienen a alguien en su vida aquí veo que comienzan a compenetrarse más veo planes veo como planes juntos como planes de queremos ir a tal sitio queremos conocer tal lugar como buen acuario no comienzas a hacer planes bien chéveres con esa persona como de esparcimiento de entretenimiento de hacer cosas juntas la carta de los enamorados me habla de aquí hay como veo novedad en la parte íntima en la parte sexual veo acercamientos la carta de la fuerza te dice que no es un momento en el que a ver dentro de toda esta energía bonita de romance de complicidad de sexualidad que se activa para las parejas la carta de la fuerza te invita a ser como constante a estar al lado de esa persona que tienes a tu lado porque yo no sé si es que está pasando por turbulencia en la parte laboral no sé si será la parte económica la parte familiar pero veo que la carta de la fuerza te invita como a ser amigo también de tu pareja en este momento más que una pareja esa persona que está contigo necesita como el acompañamiento de que lo escuches de que la escuches de que lo entiendas de bueno si un día tienen que cambiar de planes en lugar de molestarte y reclamar que bueno que preguntes en qué te puedo ayudar porque veo que lo veo como saturado lo veo como saturada no sé si de trabajo no sé si de problemas no sé si un tema de enfermedad en su familia que lo tiene como como sí como estresado creo que esa sería la palabra como estresado dentro de todo veo que juntos podrán encontrar como buenos esos momentos para para compartir por otro lado veo aquí hay como una pequeña discusión que ustedes pueden tener sobre a ver sobre dinero pero más que dinero se trata de de invertir en sobre una compra sobre hacer una compra o no sobre darle un dinero a alguien o no sobre iniciar un nuevo negocio o no o aceptar como una una negociación veo que no se trata de una pelea pero si se trata como de bueno tu pareja no le parece tan buena idea como tú y veo que aquí se tienen que sentar a conversar para que encuentran un punto de equilibrio eso sí lo veo como si digamos que les cuesta o les va a costar encontrar un punto de de si ponerse de acuerdo en cuanto a esta situación acuario ahora voy con los solteros ya hable de las personas que tienen pareja ahora voy específicamente con los solteros signo de aire solteros ok mira aquí veo veo energías bastante positivas para ti acuario pero no necesariamente de de estabilidad es decir quizá veo a ver la carta del voy por partes la carta de la sota de copas me habla de mensajes me habla de invitaciones me habla de una persona a la que le pareces muy atractivo le pareces muy atractiva te lo hace saber la carta de el 8 de bastos me dice que hay un mensaje por allí que te trae alegría y como una llamada y como ese intercambio de mensajes una comunicación con alguien que para ti no es una persona nula no esta persona porque lo que te dice te trae alegría te sonrójate sabes como que te llena de ilusión y es muy probable que esos mensajes desencadenen en un encuentro en algo más en vamos a vernos nos seguimos escribiendo pero también la carta de el 8 de oros y el 7 de copas me habla como de muchas cosas que quedan en el aire por eso te decía veo no veo por ahora estabilidad no sé a ver para algunos se trata de no estabilidad en cuanto a la propuesta de esta persona y para otros se trata de planes que se caen quizá la persona tiene las mejores intenciones pero veo que hay como bueno acuerdan verse el fin de semana pero entonces no se pudo el fin de semana sino que tendrá que ser en el transcurso lunes martes miércoles veo que se cambian planes hay como retrasos hay como ciertas demoras y la carta del caballo de bastos si me habla de como cosas que se salen de tus manos se salen de las manos de esa persona no se trata de que no quiere se trata de no se está pasando como por está como muy muy enfocado en una situación y esto lleva a que se cambien planes se postergan en algunas cosas y tú sientas como cierta inconsistencia en cuanto a bueno a la conexión que tengan a las intenciones que puede tener esta persona veo que también hay como la carta del caballo de bastos me habla de ahí no sé hay ahí como una no me queda muy claro acuario que sucede con como con unas redes veo que hay alguien que no sé si que éste está revisando o está intentando ponerse en contacto contigo pero me parece que hay como un bloqueo como que tienes bloqueado a alguien si lo hiciste constantemente creo que esta persona lo notó y ha estado como revisando cosas y se dio cuenta que sí porque veo a alguien que quiere saber de ti pero me parece que esto ya es alguien como del pasado que alguien que quiere saber de ti y se encuentra como con una pared pero esta pared está nueva así que si muchos de ustedes hicieron como este movimiento en los últimos días veo que esta persona ha intentado comunicarse contigo y se encontró con esa pared ok acuario ahora vamos a sacar una de estas cartas para darte tu guía señal o recomendación en torno a alguna situación que te puede estar generando dudas o incertidumbres a ver acuario ok acuario y te sale el arcano del control esta carta acuario te está invitando a como soltar un poquito ciertos controles bueno tuvo como buen signo como buen acuario tienes que adaptarte a la improvisación veo que te va a costar o si te va a costar como tener planes estructurados como tal en los próximos días veo que bueno ahí como algunos retrasos hay postergaciones hay como que improvisar en el último momento bueno no 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 podremos ir a este sitio por el clima y nos toca ir a este otro pero veo que con tratar de controlar situaciones y tratar de de seguir como un guión exacto te puede llevar como a una sensación de frustración veo que te va a tocar improvisar sobre si te toca improvisar o hacer cambios e incluso a tomar decisiones sobre la marcha durante estos próximos días así que ya lo sabes bueno acuario es todo para ti espero que te haya gustado la lectura si aún no lo has hecho te invito a que te suscribas a mi canal que actives las notificaciones si te gustó el vídeo dale me gusta o déjame saber en los comentarios si te sentiste conectado acuario que tengas una excelente semana